¿Cuándo se me va a quitar esto? En un día, yo creo. Bueno, no menos, como en cinco meses. Es una reducción de leche fermentada con polvito de uña lijada y un toque de comino. ¿Qué ganas de gastar el dinero a lo baboso sin ni un pelo en la jeta desde que te conozco? Quedaron bien, manitas. Son tres mil pesos. ¿Qué? Esos granos te los tienes que checar con un doctor. ¿Y tú qué haces aquí? Yo nada más vine a leer un poco. Hay que aprovechar que la luna no está en mercurio retrógrado. ¿Qué hacen de enteres? Hacen día emprendedor. No. Hacen día.